...con Insúa, y otra vez con el flaco, sigue Vilos, Arminio le tira el cuerpo, aquí se viene Vilos, sigue el flaco Vilos, gol de Palacios y la mete y está Rodrigo... Y acá se viene con la pelota el flaco Vilos, 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 se viene Vilos, Moreira que no puede, va a haber tarjeta para Moreira... ¿Vos sabés que Moreira no alcanzaba la pelota? Pero Vilos, lo espectacular fue la caída... Anticipa Ortiz, acá se viene Vilos, por adentro Palermo, si empieza a correr Vilos, no lo agarra más, Se viene Vilos, no lo agarra más, Boca tendrá el segundo... ¡No! Porque el que llega es Cáceres, y ahí tiro de final desde la izquierda para Boca... Y Boca sigue creando circunstancias como para marcar y para aumentar, haciendo lo que todo el mundo sabe... Núñez que corta, la tiene Vilos, grandes zancadas de Vilos, la tira larga Vilos, ya le ganó a Garcés, ya lo cruzó a Meli, sigue Vilos... ¡Es incontenible! La viene sacando para la llegada de Adrián González que se va a acomodar, lo tiene en la derecha Barraza... No va a llegar el Gaby Amato, por más que corra no va a llegar...